El peñón de los baños hizo música La gente te ha confinado Tanto ya venga rico el arroz, viene la pajarería, olvide que es el grano pa' comer Cuídale todos los días, no quisiste hacerme caso, ya viste soñar lo que pasó Claro, se acabó todo el arroz Cumbia a mitad 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 Cumbia a mitad